La oportunidad que tuvimos la semana pasada de participar de este encuentro de la Red Argentina de Municipios y Comunas que trabajan frente al cambio climático. Nosotros lo venimos haciendo continuamente, repetidamente en las distintas actividades que propone la Red Argentina. Nosotros formamos parte de 135 comunas y municipios que están trabajando frente al cambio climático. Y bueno, este encuentro que se realizó en Villa General Belgrano es un encuentro que se va replicando en distintas localidades que están incorporadas en la Red Argentina. Y nosotros llevamos adelante un plan de gestión sobre la aplicación de distintas soluciones que actúan frente al cambio climático. Y bueno, se nos propuso trabajar dos temas de gestión, dos temas importantes. La propuesta y la temática de este encuentro era la aplicación de ordenanzas, ordenanzas que promuevan la instalación de energías alternativas. También se trabajó la temática eficiencia energética y mitigación del impacto medioambiental. Bueno, sobre esos ejes, nosotros nos tocó llevar adelante dos grupos de trabajo. Y bueno, estuvimos repartidos. Silvana, la arquitecta de la comuna. Y en mi caso, coordinando dos grupos diferentes. Y bueno, la verdad que es importante este tipo de encuentros porque vemos que las comunas, los municipios se interesan por formar parte de esta red. Y bueno, había más de 30 localidades nuevas con intención a incorporarse en esta red. Y básicamente lo que hicimos fue promover, promover las distintas alternativas que venimos desarrollando. En el caso de las ordenanzas, nosotros tenemos una ordenanza que beneficia al vecino que instale una energía alternativa en su domicilio. Y bueno, de esa manera el beneficio al vecino se le genera a través de aquellas tasas, de aquellos puntos fijos en la tasa de impuesto comunal. Y bueno, se le genera un descuento. Un descuento que dura dos años. Esos dos años repercute en un, digamos, en un porcentaje de un 10% generalmente, a un 15% de lo que es la instalación de una energía alternativa. La verdad que nosotros ya tenemos personas inscriptas, incorporadas en la comuna de San Carlos Sur con esta ordenanza. Y bueno, también quería comentar que otra localidad que lo tiene es la ciudad de Rafaela y ellos trabajan de otra manera. Pero lo importante es cómo se desarrollan este tipo de ordenanzas y la aplicación. Veían con buenos ojos la metodología de la aplicación de la ordenanza. O sea que es muy beneficiaria, inclusive a largo plazo. Esto está trabajado como una política de gestión y para dejarlo asentado como política de Estado. De que se continúe. Porque tiene que ver con pensar a largo plazo, no a corto plazo, como se piensan a veces algunas ordenanzas y demás. Así que esto va a beneficiar en el tiempo a la comunidad y a los vecinos que instalen energía alternativa. Y luego, la otra temática es la eficiencia energética. Nosotros fuimos a exponer todo el trabajo que venimos desarrollando con el recambio de luminarias LED. Tenemos ya un 15% de nuestra localidad. Cuando en el 2013 comenzamos con el Barrio Solar, con aquellas primeras 5 luminarias LED, hoy ya tenemos alrededor de 200 luminarias que se les realizó el recambio. Y bueno, es importante destacar que también los espacios públicos de nuestra localidad tienen luminarias LED instaladas que reducen el consumo. Y bueno, eso tiene que ver con ese porcentaje de implementación de recambio de luminarias LED. Luego, la implementación de especies arbóreas, la producción en el vivero comunal. Eso tiene que ver con un esfuerzo importante. Estamos hablando de que a dos años casi ya de celebrarse la inauguración del vivero, nosotros hoy podemos contar ya con una cantidad de especies importante, alrededor de mil ejemplares que ya el año que viene van a poder ser ubicados en el ejido urbano. Y también repartido con una propuesta que pensamos llevar adelante para que aquel vecino que quiera plantar un árbol pueda hacerlo en su domicilio. Estamos pensando, estamos trabajando esa alternativa. Queremos que el vivero tenga aún más un servicio social del que ya tiene. Así que, bueno, venimos fuertemente trabajando en eso. Pensar que en el 2015 cuando asumimos, la plantación fueron de 100 especies. Perdón, 2016 fueron 100 especies, 2017 200. Y para este año pensamos duplicar esa cantidad. Y la verdad que nos sentimos muy contentos porque hay que estar detrás de la implementación, de llevar adelante una política del uso de la vegetación y la forestación en el espacio urbano. Y creemos que esa es la única manera de poder subsanar muchos de los factores que tienen que ver con el cambio climático. Y bueno, entre otros puntos que ya venimos trabajando también y que se comentaron.